Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. El día de hoy toca platicar acerca del infedema. El infedema es una condición ya crónica que se caracteriza por la acumulación de líquido linfático en los tejidos. Se va acumulando el líquido linfático en los tejidos y eso provoca hinchazón. Generalmente esto ocurre en los brazos o en las piernas. Esta acumulación ocurre cuando el sistema linfático, que es parte del sistema inmunológico y también es responsable de drenar el exceso de líquido de los tejidos, no funciona, no funciona adecuadamente. Y esto puede deberse a una obstrucción, algún daño o bien puede ser alguna malformación de los vasos linfáticos. Bueno, entonces veamos grosso modo las causas del infedema. Mencionamos que puede ser congénito o desarrollarse sin alguna causa aparente. Esto puede deberse a problemas en la formación de los vasos linfáticos o bien, y es a menudo, causado por daños al sistema linfático. Puede ser debido a una cirugía, puede ser debido a radioterapia o puede ser infección o lesión o ciertos padecimientos muy severos como el cáncer. Hay que identificar cuando se tiene esta situación del infedema, hay que reconocer prontamente a través de los síntomas que pudieran ser hinchazón en una parte del cuerpo, comúnmente en un brazo o pierna o ambos. Hay sensación de pesadez o hay rigidez en la extremidad que está afectada, causa dolor, causa molestias en la zona afectada. Pueden ocurrir cambios en la textura de la piel que puede volverse más dura y gruesa, lo que llamamos fibrosis. Puede haber disminución de la movilidad en la articulación cercana. Pueden presentarse infecciones recurrentes ahí mismo en el área afectada. Sí, hay más síntomas, podemos ahondar más para que quede comprendido cuál es la manera de identificar este tipo de padecimiento. Hinchazón es el síntoma más característico, la hinchazón en una o varias extremidades, puntualizamos generalmente en los brazos o las piernas, aunque también puede afectar a otras partes del cuerpo. La hinchazón puede ser leve al principio, pero va a ir empeorando. Hay sensación de pesadez, a que me refiero, a que las extremidades afectadas pueden sentirse pesadas, lo que puede dificultar la movilidad y eso causa fatiga. También se presenta dolor y molestia. Sí, algunas personas experimentan dolor, presión, una sensación de tensión en el área afectada. Se presenta rigidez y disminución de la movilidad. El aumento del líquido y la inflamación puede causar rigidez en las articulaciones cercanas, limitando la movilidad. Se presentan infecciones recurrentes. Las áreas afectadas por el linfodema son más propensas a desarrollar infecciones de la piel, como la celulitis. Esto se debe a la acumulación de líquido y también a la disminución de la función inmunológica. Se presentan más infecciones. También hay cambios en la textura de la piel. La piel puede volverse más gruesa, más dura, menos elástica. Proceso conocido como fibrosis. Pero bueno, esto ocurre principalmente en los casos avanzados. Se experimenta sensación de tirantes o estiramiento de la piel. A medida que se acumula más líquido, la piel puede sentirse estirada, puede sentirse tensa. Esto puede llegar a ser incómodo. Hay cambios en la apariencia de la piel. En algunos casos, la piel puede presentar un aspecto de piel de naranja, o sea, con pequeños hoyuelos o bultos. Bueno, hay dificultad incluso para usar la ropa, ¿no?, o los accesorios. La hinchazón puede hacer que sea difícil o incómodo usar prendas de vestir ajustadas o accesorios en la extremidad afectada. Se presentan ulceraciones en la piel en casos graves, ¿no? Si no se maneja adecuadamente, el infedema puede llevar a desarrollo de úlceras en la piel. Esto se debe a la presión prolongada y la falta de circulación, ¿sí? Hay signos también que le llaman clínicos. En el caso del edema no depresible. A diferencia del edema regular, donde la piel puede dejar una hendidura cuando se presiona, a eso se le llama edema depresible. En el infedema, la piel puede volverse más dura y no presenta esta característica. Ahora, asimetría, eso es importante. La hinchazón suele ser unilateral, o sea, afecta solo un lado del cuerpo. Eso nos puede llevar a una asimetría visible entre las extremidades. O sea, una mano gorda, una flaca, un pie gordo, un pie flaco. Esa es la asimetría, ¿no? Cuando es unilateral, o sea, solo uno de los lados es el que está afectado. De las dos manos, una. De los dos pies, uno. Ahí se reconoce, ¿no? Sin embargo, aparte hay otros síntomas que son adicionales. Por ejemplo, una fatiga generalizada. Las personas con el infedema pueden sentirse más cansadas. Esto debido al esfuerzo adicional que su cuerpo debe de hacer para lidiar con la acumulación de líquido y la inflamación. La persona experimenta una sensación de calor en la zona afectada. A veces, la piel sobre la zona hinchada puede sentirse más cálida al tacto. Esto indica un proceso inflamatorio subyacente, o sea, por abajo. La persona experimenta una picazón en la piel. Sí, la piel estirada. Y la hinchazón puede causar una sensación persistente de picazón ahí en la zona afectada. Incluso, más adelante, pueden aparecer verrugas o papilomas cutáneos en casos más avanzados. Pueden desarrollarse pequeñas protuberencias en la piel. Así se conocen como papilomas cutáneos. Esto se debe al estancamiento linfático. También hay una sensibilidad aumentada. La zona afectada puede volverse más sensible al tacto. También a la presión. Y eso causa molestia, causa dolor. Esto es parte de lo que estamos analizando, ¿no? Cuando hay una obstrucción del líquido linfático. Hay signos adicionales, claro. La linfanquitis, que es una inflamación de los vasos linfáticos. Se inflaman. Que puede manifestarse como líneas rojas que se extienden desde la zona afectada. Acompañado de fiebre y malestar general. Ya hay, cuando hay inflamación de los vasos linfáticos, ya puede aparecer la fiebre. Aparecen también pliegues cutáneos profundos. En casos graves. La acumulación del líquido y la fibrosis pueden hacer que se desarrollen pliegues cutáneos profundos. Ahí en las áreas afectadas. Eso complica el cuidado de la piel, por supuesto. También hay hipodermitis, que es una inflamación de la capa subcutánea de la piel. Puede causar dolor y puede empeorar la fibrosis. Ojo con esto, ¿eh? Puede aparecer la elefantiasis. Es en casos extremadamente avanzados del linfedema no tratado. O sea, la extremidad puede hincharse de manera tan severa que se va a asemejar a la piel gruesa de un elefante. Así se le conoce a este tipo de, pues ya, complicación, ¿no? Elefantiasis linfática, ¿no? O sea, se asemeja. No solo a la piel gruesa, sino al tamaño, ¿no? Como a la pata de un elefante. Por eso es que hay que tenderlo con oportunidad para que no se complique, porque eso, sí, se ve realmente atroz. Hay una reducción en la circulación sanguínea, ¿eh? Por otro lado. La presión del líquido acumulado puede restringir el flujo sanguíneo en la extremidad afectada. Eso es lo que lleva a una paridez en los dedos, en las uñas. Sí, se ven pálidas las uñas, los dedos. Y también se experimenta una sensación de frío ahí en la extremidad. No está circulando la sangre, digamos, calientita. Se enfría. Entonces, pues así se siente en la extremidad, como estuviera fría. Bueno, al tacto es fría. Se puede presentar una atrofia muscular, porque hay falta de uso en la extremidad que está afectada, porque está hinchada. Entonces, el dolor puede conducir a una pérdida de masa muscular con el tiempo. Porque aparte ni se está moviendo. Se empieza a perder masa muscular. Bueno, de manera coloquial, para referirnos al linfedema. Hay expresiones como las siguientes. Hinchazón de líquidos. Retención de líquidos en brazos y piernas. O tener la pierna o el brazo hinchados. Tener la pierna y el brazo pesados. O, más coloquialmente, la pierna y el brazo lo tenemos gordo, porque está lleno de líquidos. Ese es el linfedema. Es un problema de circulación linfática. En este caso, pues hay una retención linfática. O sea, está con obstrucción, dificultad de paso o tránsito, ¿verdad? De la linfa. O sea, líquido linfático. Esto pertenece, acuérdense, que al sistema inmunitario, ¿no? Defensivo del cuerpo. Entonces, estamos realmente desprotegidos, porque el sistema está colapsado. El sistema inmunitario no está, pues, operando, efectivamente, ¿no? Está, pues, desquiciado, está tumbado. Entonces, hay que tener cuidado con esto, porque nos volvemos muy vulnerables y podemos pescar muchos padecimientos e infecciones en un 2x3. Bien, es muy importante esto, ¿eh? Aparte, hay causas, que estábamos viendo hace rato, ¿no? Que, pues, se da, pues, al nacer, ¿no? A veces no es evidente de forma inmediata, sino que con el paso del tiempo se va descubriendo. A eso se le llama linfedema congénito. Pero hay uno que se llama linfedema precoz. Ese aparece, o se detecta, más bien, en la infancia o la adolescencia. Generalmente, durante la pubertad. Hay un linfedema, estamos clasificándolo, ¿no? Que se clasifica como linfedema tardío. Este se manifiesta en la adultez. Y, fíjense, generalmente, después de los 35 años. Por eso se le llama así. Linfedema tardío. Bueno, aparte, hay lo que llamamos linfedema secundario. Esto es causado por un daño, un bloqueo. Ahí en el sistema linfático. Tiene conductos, pero le transita la linfa. Entonces, de pronto, pues, algo impide que siga transitando. ¿Qué puede ser? Puede ser una cirugía. Especialmente en procedimientos que implican la extracción de ganglios linfáticos. Como en el tratamiento del cáncer de mama. Esto puede ocurrir. En el caso de la gente que recibe radioterapia. Es un tratamiento que daña los vasos linfáticos. O los ganglios linfáticos. Eso causa linfedema. Pueden ser infecciones también, ¿no? Las infecciones pueden dañar los vasos linfáticos. Como la filariasis. O sea, una infección parasitaria que es muy común en las áreas tropicales. El linfedema puede ser provocado también por el cáncer. Porque son tumores que invaden, que bloquean los ganglios o también los vasos linfáticos. Aunque también pudiera ser traumatismo o lesiones. O sea, algo físico. Contundente, golpes, lesiones. Daños físicos que afectan al sistema linfático. Algo importante también que provoca esta situación del linfedema. La obesidad. El exceso de peso puede presionar el sistema linfático. Eso contribuye al desarrollo del linfedema. La presión por obesidad. No hay espacio. Y que es lo que genera aplastamiento del sistema linfático. Y que por lo tanto no deja de circular la linfa. Entonces se atrinca, se atora. Y empieza entonces a crecer. El pie, la mano. De manera exagerada. Por eso llega a algunas personas a sufrir de elefantiasis. O sea, una pata como de elefante. Bueno, en nosotros es pie. Pero por la comparación, pata de elefante. Hay más causas, ¿no? Ahorita las vamos a ver. Por lo pronto vamos al corte y regresamos. Pues bien, estamos viendo las causas, ¿no? Para poder elaborar la fórmula herbal. Necesitamos el origen del padecimiento. Para identificar es con los signos y con los síntomas. Pero para atender y resolver. Hay que ver de dónde viene ese padecimiento. Porque a veces ocurre que es una situación lo que provoca el linfedema por inmovilidad prolongada. Eso se debe a la falta de movimiento durante largos periodos. En algunas personas, pues tristemente es porque están postradas en cama. Y eso les compromete el flujo linfático. Y claro, les causa linfedema. Pero a otras personas es por sedentarismo. También lo provoca. Bueno, en otro orden de ideas también es por quemaduras. Porque dañan los vasos linfáticos. Entonces cuando se dañan, nos llevan a una obstrucción de la linfa. Ya no fluye. También puede ser por enfermedades vasculares. Tiene que ver con el sistema venoso. Condiciones como la trombosis venosa profunda. La insuficiencia venosa crónica. Pues dificultan. El delaje linfático hoy contribuye al desarrollo del linfedema. La radiación. Platicamos hace rato, ¿no? Cuando se está sometido a radioterapia. Pero también hay radiación ambiental. O la que llamamos accidental. Es la exposición a la radiación en situaciones no médicas. En algunos países, por suerte aquí no. Como accidentes nucleares. Eso daña el sistema linfático. Algunas cirugías reconstructivas, fíjense. Esos procedimientos reconstructivos, especialmente los que implican trasplantes de tejido, la creación de nuevos vasos sanguíneos. Eso afecta la función linfática. Algunos fármacos. Bueno, vamos a dejarlo en algunos tratamientos médicos, ¿no? Como la quimioterapia. Pues los fármacos de la quimioterapia, ¿verdad? Eso puede causar daño al sistema linfático. Eso contribuye al desarrollo del linfedema. Infecciones crónicas también. Infecciones repetidas o crónicas de la piel. Como la ericipela. Eso puede dañar los vasos sanguíneos con el tiempo. Y entonces, ¿qué se provoca la linfedema? Se crean dificultades o deterioros físicos, que le llamamos. Consecuencia. Se puede deformar la extremidad, ¿eh? Con el tiempo, la linfedema puede causar una deformidad visible en la extremidad afectada. Decíamos que se le conoce ya en casos graves como la infantiasis, donde la extremidad se vuelve extremadamente grande y también desfigurada. Hay atrofia muscular. Ya ven que no se puede usar la extremidad porque está hinchada, porque causa dolor y se va perdiendo masa muscular. Y eso debilita aún más la función de la extremidad. También hay complicaciones cutáneas. Puede llevar a problemas de la piel como el desarrollo de úlceras, de infecciones recurrentes como la celulitis, papilomas cutáneos, o sea, pequeñas protuberancias y cambios en la textura y color de la piel. Bueno, hay que estar muy atentos a eso para evitar que haya consecuencias por no atender padecimiento de forma oportuna. Está con nosotros Inúe, experto en el conocimiento de las propiedades medicinales de las plantas. Un fiel seguidor de la cultura tradicional heredada de nuestros ancestros. Sí, tiene un profundo conocimiento de la herbolaria y, claro, su compromiso con la preservación de las prácticas ancestrales. Una figura clave que está con nosotros el día de hoy. Nos va a platicar de soluciones que habrá que seguir para tener un resultado certero. Adelante, te escuchamos. Bienvenido. Bueno, agradezco muchísimo la invitación, Rodrigo. Y sí, hay que cuidar del sistema linfático. Es crucial para la salud en general, ya que ayuda a combatir infecciones y eliminar toxinas, desechos y materiales no deseados en nuestro cuerpo. Cuando el sistema linfático se congestiona, bueno, ocurre lo que estamos platicando el día de hoy, un linfedema. Tenemos que utilizar acciones terapéuticas, entonces, que nos ayuden a quitar la obstrucción, la inflamación, la retención de líquidos y mejorar en general la circulación de esos líquidos, todos los líquidos que circulan en nuestro cuerpo. Y entonces podemos utilizar una planta excelente, que además es una planta mexicana llamada agüegüete. El agüegüete es un árbol muy longevo, ¿verdad? Un solo árbol puede vivir cientos o miles de años, ¿verdad? Un solo árbol, muy famosos, con un tronco muy grueso, de 10 a 12 metros de diámetro, para que se dé una idea, ¿verdad? Y a eso se debe su nombre, agüegüete, que significa el viejo del agua o el guardián del agua. Bien, este árbol majestuoso encierra también grandes bondades para la salud, grandes beneficios. Sus efectos, por ejemplo, diurético, desintoxicante, antiinflamatorio, astringente y antiséptico, son las acciones que necesitamos para eliminar un linfedema. Es asombroso cómo la naturaleza parece tener siempre una solución a cada enfermedad, como lo es exactamente con el agüegüete. Todos sus fitocompuestos favorecen la limpieza y la circulación de líquidos, como lo son la sangre, la linfa, el agua, la orina, la bilis, en fin. Todos los líquidos que circulan en nuestro cuerpo lo van a hacer de mucha mejor forma al tomar agüegüete, ¿verdad? El agüegüete remueve, el agüegüete permite la circulación. Esto lo va a ver muy claramente cuando estamos hablando, sí, de algún edema en general, alguna retención de líquidos que generalmente lo estamos observando en las extremidades. Se hinchan los pies, se hinchan las manos, la persona en general se hincha. Así ella dice que la ropa comienza a quedarle más ajustada, lo notan en el cinturón, en el calzado, en el calcetín. Bueno, ese tipo de personas que se hinchan deben de tomar agüegüete porque favorece mucho las arterias, las venas, todo el torrente linfático, los ganglios linfáticos, todo lo que hace circular esos líquidos en el cuerpo lo va a favorecer mucho el agüegüete. Y además favorece también la musculatura, al sistema óseo. Recordemos que la circulación también depende mucho del tono muscular. Por eso es importante la actividad física, para tonificar a los músculos. Esa musculatura es la que ayuda a que la sangre se vaya circulando, vaya avanzando por nuestro cuerpo. También es necesario aportar muchos minerales para que los tejidos se regeneren y puedan actuar, puedan moverse. Esos minerales que necesitamos aportar los contiene el agüegüete. Porque a la par es una planta muy nutritiva. Favorece en general la calidad de la sangre cuando nos estamos enfrentando a una anemia, por ejemplo, a una falta de nutrientes, una falta de vitaminas, falta de minerales, como el hierro o vitaminas como el ácido fólico, las contiene precisamente el agüegüete. Pero aquí también, muy importante, esto mejora mucho la calidad de venas y arterias y todos los tejidos elásticos en nuestro cuerpo, para que de esa manera pueda favorecer esa circulación. Y elimina, también es una planta que elimina toxinas, elimina residuos de nuestro cuerpo, favorece a las vías urinarias para que también se puedan expulsar sin ningún problema los residuos metabólicos o las toxinas de las bacterias. Las mismas bacterias vamos a atacarlas porque el agüegüete tiene ese efecto, efecto antiséptico, ¿verdad? Elimina bacterias, elimina hongos, limpia perfectamente el cuerpo y además es una planta analgésica. Si ya presenta algún dolor de cabeza, un dolor de tipo reumático, articulaciones, huesos, músculos, entonces puede utilizar agüegüete, porque le menciono, es una planta que va a reducir la intensidad del dolor, la frecuencia. Es una planta balsámica, además, para ver respiratorias, es excelente en caso de bronquitis, afecciones del pecho, para despejar vías respiratorias y por si fuera poco, también es una planta que depura perfectamente el hígado. Es una planta que ayuda a depurar hígado, vesícula biliar y con ello se mejora bastante la digestión. Entonces vamos a aprovechar que de esta manera estamos desintoxicando, deshinchando el cuerpo, favoreciendo la circulación y con ello eliminando todas las toxinas, pero también haciendo que el cuerpo, mediante la digestión, una buena digestión, un buen metabolismo, aproveche al máximo los nutrientes que estamos ingiriendo. Entonces, la persona que se inflama, que se hincha, que retiene líquidos, varices, hemorroides, problemas con líquidos estancados en el cuerpo, ya conoce la respuesta, se llama agüegüete. Adelante, Rodrigo. Bien, vamos al corte, regresamos pronto. Bien, no se le olvide que ya estamos atentos. Nos ayuda bastante que nos proporcione un correo electrónico, porque de esta manera, una vez que ya terminemos de elaborar la fórmula, pues se la hacemos llegar a través del correo electrónico que usted nos va a indicar. Así no hay tardanza. Por otro lado, nosotros elaboramos una fórmula en el transcurso del programa, la fórmula general, la fórmula del día, y la colocamos, una vez elaborada, la colocamos en nuestra página, para que cuando usted visite la página, usted encuentre disponibles las fórmulas necesarias para que usted recupere su salud, la de usted y también la salud de los suyos. La gran ventaja es que cuando usted ingresa a la página, usted puede reenviar fórmulas a través de la plataforma a personas que quizá necesitan una fórmula y aún no tengan ninguna. O bien usted puede adquirir la fórmula para que le llegue directamente hasta su hogar a través de la tienda en línea. La ventaja que tiene adquirir sus fórmulas en la tienda en línea es que no va a pagar flete, no va a pagar envío. Entonces conviene. Bueno, la página entonces, para que usted la visite, le doy la dirección. labozdelangeldetusalud.com.mx Les recuerdo que usted puede escuchar los programas del Ángel de tu Salud a través de Spotify y también a través de iVoox. con la voz del Ángel de tu Salud. La voz del Ángel de tu Salud, no se lo olvide. También puede comunicarse con nosotros a través de las plataformas sociales de Internet. Puede comunicarse a través de X ante Twitter con arrobalaboz-delangel. Arrobalaboz-delangel. Puede comunicarse a través de Facebook con el Ángel de tu Salud México. El Ángel de tu Salud México. Ve el contenido en Instagram con el Ángel de tu Salud MX. El Ángel de tu Salud MX. Bien, vamos a aprovechar para mencionar nuestros patrocinadores. Avenida México Tenochtitlan, antes Puente del Varado. En el número 42, segundo piso, despacho 204. La colonia Estabacalera. Justo a un costado del Museo de San Carlos y a dos o tres calles del metro hidrógeno, metro revolución. El centro de asesoría volaria y en la avenida México Tenochtitlan. Recuerde, número 42, segundo piso, despacho 204. O bien, le doy el número telefónico para que pida informes 555703-0943. 555703-0943. También puede usted comunicarse a la línea de ayuda herbolaria para que le hagan sus fórmulas sin salir de casa. A través de la vía telefónica, puede usted obtener su fórmula para usted o para los suyos. Marcando el siguiente número, hay que anotar. 5557-6459-50. 5557-6459-50. Nuevo horario de 9 de la mañana a 6.30 de la tarde, de lunes a sábado. Tienda en Etzahualcóyotl, Estado de México. Calle Gorita de Colón, número 12, esquina con la avenida Adolfo López Mateos, Colonia Evolución. El teléfono para hacer cita y recibir asesoría herbolaria personalizada. Marcando el número, 5517-10-5475. Para mayor referencia, queda a un costado de la papelera Gutiérrez y la atención es de lunes a sábado de 9 a 7. En Tlalepantla, tienda autorizada. En la calle Zahuatlán, número 224. Subiendo primer piso, en Tlalepantla. A media cuadra de Mercado, Filiberto Gómez, entre Río Lerma y Emilio Carranza. A una cuadra de Bodega Borrea. El número telefónico es el siguiente, anotamos. 55-55-65-7247. 55-55-65-7247. Tienda en Cuautitlán de Romero Rubio, Estado de México. En Cuautitlán de Romero Rubio, Estado de México. Tienda ubicada en Mariana Escobedo, número 209. Mariana Escobedo, número 209. Colonial Huerto. A espaldas de la Catedral, a cuatro cuadras del tren suburbano Estación Cuautitlán. Anoté el teléfono. 55-58-72-3110. 55-58-72-3110. Esos son los datos de nuestros patrocinadores. Bueno, ya momento de elaborar nuestra fórmula herbal. Es para el infedema o retención de líquidos en brazos y piernas. El infedema o retención de líquidos en brazos y piernas se va a manifestar principalmente por una hinchazón persistente en las extremidades. Suele comenzar de forma gradual. Las personas afectadas pueden experimentar una sensación de pesadez o rigidez en la zona afectada, junto con dolor, junto con molestias. La piel puede volverse más dura y gruesa debido a la fibrosis y es común que se presenten infecciones recurrentes como la celulitis. Otros signos incluyen cambios en la textura y color de la piel, con posibles áreas enrojecidas o más oscuras y la aparición de pliegues cutáneos profundos. La hinchazón puede causar dificultades para mover la extremidad afectada, también problemas para usar ropa ajustada o joyas. En casos más graves puede desarrollarse verrugas o papilomas cutáneos y la extremidad puede volverse considerablemente más grande, lo que en algunos casos lleva a una condición que se conoce como elefantiasis linfática. Bueno, así se describe el padecimiento. Ahora vamos a buscar con qué atenderlo, con qué solucionarlo. Vamos anotando la fórmula con plantas. Enebro, estrellita, carricillo, tejocote, mano de mono, agüegüete. Otra vez. Enebro, estrellita, carricillo, tejocote, mano de mono, agüegüete. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales y ya mezcladas. Una cucharada sopera para un hito de agua, 10 minutos de hervor. Se toma como agua de uso, como agua de uso. Ahora, cápsulas o cápsulas. Las siguientes, anotamos. Centaura, goji, shiitake, taurina. Centaura, goji, shiitake, taurina. De estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento. Una de cada una antes de cada alimento. Suplemento adicional, coadyuvante de la fórmula y del sistema inmune. El hixi que contiene arándano azul. El hixi que contiene arándano azul. Y la clave es 18-17. Clave 18-17. No se lo olvide. Del hixi se toma un vasito dosificador en la mañana a levantarse. Y otro vasito dosificador antes de acostarse. Total, dos vasitos dosificadores al día. Uno en la mañana a levantarse. Y otro antes de acostarse. El hixi se toma diariamente. Esa es la fórmula. Vamos al corte y regresamos pronto. Bien, continuamos. Ahora vamos ya a elaborar las fórmulas cervales que necesitan y nos llaman para solicitarlas. Nuestra radioescuchas y con mucho gusto, claro, ya vamos a elaborar la fórmula. Así que iniciamos. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Con Leonila. Buenas tardes. Buenas tardes, Leonila. Adelante, te escucho. Es que la fórmula es para mi hija. De acuerdo. Sí, ¿qué edad tiene ella? 21 años. 21 años. ¿Cuánto pesa? 60 kilos. 60 kilos y su estatura. Unos 61. Bueno, adelante, dime, ¿qué tiene? Lo que tiene mi hija son hongos en las uñas. Sí. ¿Qué más? A veces quiero la fórmula para mí. Sí, claro, con gusto. ¿Qué más tiene? Nada más eso. Nada más eso. Sí. Más eso, sí, nos preocupa. Sí, cuando aparecen hongos en las uñas, si el sistema inmune se encuentra débil, si hay que fortalecerse para que no haya complicaciones. Bueno, de acuerdo, entonces hagamos la fórmula. Vamos a hacer lo siguiente. De una vez por si salen más hongos en alguna otra parte del cuerpo, ya lo estamos bloqueando, que no aparezcan. Bien, anotamos entonces, utilizamos lo siguiente, utilizamos cardo rojo, nuez de castilla, cáscara negra, así nomás ponemos, nuez de castilla, luego pingüica hojas, ortiga delgada, ortiga delgada, goma de tragacanto, acollo morado. Bien, aparte hay que adquirir aceite de árbol del té. Bien, esto es para fortalecer el sistema inmune, lo que estoy haciendo en la fórmula, para que no aparezca en otra parte del cuerpo esa infección fúngica que le llamamos. Ya directamente en la uña, pues hay que adquirir aceite de árbol del té, así se llama, aceite de árbol del té, para que directamente a través de la uña, ¿verdad?, hay que lijarla tantito, para que le penetre bien el aceite y recortarla. Eso se hace diariamente. En cuanto al té, lo que estoy mencionando, ese se toma antes de cada alimento, antes de cada alimento, hasta que se fortalezca bastante bien. Bueno, vamos a darle unas cápsulas, que son las que contienen linaza, omega 3 y vitamina C, levadura de cerveza, ajo y también cerezo silvestre. Mencionamos de nuevo, aceites de, son tres aceites aquí en una cápsula, aceites de linaza, omega 3 y vitamina C. Luego levadura de cerveza, luego ajo y luego cerezo silvestre. De estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento, una de cada una antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte, entiendo a la siguiente persona. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Buenas tardes. Buenas tardes. Una fórmula para mi hermano José. Sí, ¿quién habla? Habla de la señora Emilia. Emilia, y es para tu hermano. Sí. ¿Qué edad tiene él? 63. 63. 63, ¿cuánto pesa? El 57, está muy bajo de peso. Ajá, ¿su estatura? Uno, uno 61. Bueno, así, dime qué le sucede. Es que tuvo una fractura, bueno, se cayó, tuvo una fractura de elmo. Y este, le duele bastante. Sí. Y este, tiene, bueno, que no puede dormir, tiene digestión mala, este, tuvo este, mala digestión. Sí, ya lo noté, ¿qué otra cosa? Este, inflamación, es diabético. Ah, es diabético, ¿qué más? Sí, este, hay, le han salido hongos en las uñas. Ah, sí. Y ahorita, pues así como están, la verdad, en las noches no puede dormir. No puede dormir. No, no le da nada de sueño. Sí. Sí. Pero ¿eso es por los nervios o por el dolor? Pues, bueno, antes tampoco no podía dormir bien en las noches, pero que salía, como es diabético, salía mucho al baño. Ah, se despierta seguido. Sí, iba a seguir al baño y este, y se le inflamó con el golpe, se le inflamó mucho el testículo. ¿Tiene inflamación del testicular? Bueno, ¿qué más? Este, ya hace unos días, este, tuvo una, este, se le tapó una arteria. ¿También? Bueno, como tres días. Sí. Sí. Bueno, entonces con eso te hago la fórmula. Bueno, es lo siguiente. Gorongoro es también trompetilla roja, iscate, tlacopatli, hierba del negro, azafrán raíz. Fue lo siguiente, gorongoro, trompetilla roja, iscate, tlacopatli, hierba del negro, azafrán raíz. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor. Se toma como agua de uso, como agua de uso. Ahora, suplementos, vamos a, vamos con suplementos. Sábila y olivo, son las cápsulas. Encina de mar con metionina. Tamarindo malabar. Gurma. Encino otra vez. Sábila y olivo, encina de mar. Tamarindo malabar. Gurma. De estas cápsulas, una de cada uno se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte, atiende la siguiente persona. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. La señora Vera Cabrera, a sus órdenes. ¿Vero o Vera? Vera, Vera. Bueno, Vera Cabrera. Sí, ya la puse. Sí, doctor. Y adelante, adelante, escucho. A mí más gusto, desde luego. Me da mucho gusto haberme comunicado con usted. Aquí estamos, a tus órdenes, dime. Este, tengo ochenta años. Sí. Este, miro uno cuarenta y siete. Sí. Y peso setenta y dos kilos. Sí. ¿Qué te sucede entonces? Lo que pasa es que yo tengo muchos años con los intestinos inflamados. Ah, bueno. Pero como yo trabajaba, no me hacía caso. Sí. Pero ahora que estoy jubilada, yo también me dejé mucho tiempo. Sí. Los intestinos, tengo el estómago muy inflamado. Sí. El colon irritable. No puedo comerme, pero hierro en el frijol, la salsa, los embutidos. Sí. Todo eso. Está inflamado, está irritable. Sí. ¿Qué más? Y aparte de eso, estoy orina y orina y orina y orina. Este, y es un olor séptico. Sí. ¿Qué otra cosa? Y nada más eso, doctor. Lo que me urge mucho es eso de los intestinos inflamados. Ah, sí, eso se atiende pronto. No te preocupes. ¿Y usted me va a dar un medicamento hasta que se me quite o va a ser un tratamiento por un mes, por dos meses o por tres? No, con un solo tratamiento se te quita, no tienes que volver a tomarlo después. Ah, bueno. Sí, aquí nada más, una sola vez damos el tratamiento y difícilmente vuelven a solicitar o la fórmula, porque con una quedan bien, sin problema. Sí. Y también lo de la orina, que estoy orina y orina. Sí, aquí voy a agregar exactamente para tu inflamación de los riñones, ¿verdad? De la vejiga, también vamos a agregar las plantas necesarias para que todo junto se resuelva. Bien, entonces sería lo siguiente, cardamomo, menta blanca, engordacabra, aile, flor cónica de la pradera, jurema. Bueno, cardamomo, menta blanca, engordacabra, aile, flor cónica, jurema. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor y vamos a tomarlo como agua de uso. Ahora cápsulas, espirulina, goma de traga canto, hierba de ámbar, necesitamos otra más, rosa mosqueta. Buenísima fórmula. Entonces, espirulina, goma de traga canto, hierba de ámbar, rosa mosqueta. De estas cápsulas, una de cada una y se van a tomar antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Gracias por su atención, gracias por su compañía, también gracias al maestro Sinué. Como siempre es un placer. Bueno, nos despedimos con una frase de Jaltori Janzo. La venganza no siempre es un camino recto, es un bosque. Y como un bosque, es fácil perderse. Perderse, perderse y olvidar de dónde venías. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud. El Ángel de tu Salud. El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación.